Hola banda, estamos en mi ne- Miren banda, encontramos Veracruz Mientras avanzamos les contaré de que va este intento Se me olvida que esto no es Minecraft Esperemos que estos tipos tengan comis La puta madre se parece a mi cocina No hay ni verga para tragar mi Ya tenemos para picotear al primer pendejo que se nos cruce ¿Qué es eso? Su puta madre perence hijos de la guayaba así No se vale puta madre ¿Qué valió verga? Uy una coca para el susto Mientras esperamos Que vaya a conocer a Mamacocoles continuar Se supone que esto lo iba a hacer acompañado Pero no entendí como hacerle para jugar con mas personas XD El objetivo de esta serie es llegar a este castillo Porque se supone que ahí se encuentra un wey mamadísimo Al que le vamos a partir su puta madre Perdón la costumbre Encontramos una granja Perfecta para contratar negros y ponerlos a chambear Como en la vieja escuela Chinga tu madre Aplicaremos la de copel y embargaremos la moto Miren, no solo hay veracruzanos También hay guachicoleros En mis tiempos solo había un tipo de zombie Ya tenemos para bañar a mi primito Ya que estamos en el Oxxo Buscaremos algo de comer Ahora sí, corranse Andy Y ese perro Tenemos que aplicar la de los españoles Y entrar sin que se den cuenta Para duener Puta madre no otra vez Eso me pasa por atacar a lo pendejo No se preocupen Este invalido me va a apelar toda la viata Pero cuanta vida tiene hijo de tu puta madre Padre nuestro Que estés en el cielo santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Estuvo cerca BandaMax No mamen Vine a jugar No a correr una maratón Encontramos este pueblito A huevo banda Encontramos la Es como que este lugar Se me hace conocido Luego de adquirir Parkinson Y esta nueva arma Conoce Benny pura verga A huevo Lo que no hay en México Agua potable Hay que aprovechar Que ese pendejo está distraído Para partirle su madre y lotearlo Le aplicaremos la que le hicieron a mi tío Mientras miramos este hermoso Amancer Déjenme contarles Que elegí este juego Para esta serie Porque es algo diferente A lo que acostumbramos a ver Como una serie de Minecraft Con moda Sumándole que este juego Nadie lo conoce Porque a la verga Una ciudad Vamos a ver Que encontramos ahí Chicos a huevo Creo que ya encontramos casa Aunque tiene muchos niveles Para llenar Y yo solo soy uno Lo único que me preocupa Es este elevador Que parece averiado Y debido a la altura Esta caída Puede ser Y Gracias por ver el video.